El deputado Simón Irán Vargas Hernández del Partido Nueva Alianza presentó un proyecto de decreto para adicionar el artículo 376 bis al Código Penal de Coahuila para aplicar prisión de un mes a un año y multa a quien valiéndose de cualquier medio intimide a otro con causarle daño a sus bienes jurídicos o a los de un tercero con el que se encuentre ligado por cualquier vínculo. Además se impondrá de 1 a 5 años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario mínimo a quienes a título personal o en representación de una institución crediticia en su carácter de acreedor a título de endosatario o gestor hostigue intimide amenace personalmente o por persona distinta usando cualquier medio de comunicación a un deudor o bien lo desacredite en su entorno, comunidad, familia o ámbito laboral y otros afines en reclamo de un derecho pretendido. Las empresas de recuperación de carácter vencida o de cobro estatales y nacionales deberán de observar lo dispuesto por la fracción anterior. Es evitar el abuso de las soluciones de cobro que contratan a terceros para denigrar la personalidad de los deudores. En Coahuila se convierte en el primer estado que si estamos a favor de la defensa de los derechos humanos como el gobernador Rubén Moreira lo ha venido señalando y que Nueva Alianza respalda abiertamente, también vamos dándole el respaldo a la ciudadanía en que no se sientan amenazados o que son sujetos de caer en pérdida de sus bienes materiales, inclusive de su libertad, por un adeudo que a veces no rebasa ni los 300 pesos. En estos despachos cuando vean que hay un ciudadano coahuilense tienen que saber que le tienen que dar el trato que marca la ley, que sea justo, porque si no sobre ellos la acción penal estatal irá en su contra. Con imágenes de Marco Gamis informó para RCG, Ana Ponce.